En esta oportunidad, soy la coordinadora del Centro de Día de Adultos Mayores. Estoy invitando a todos los adultos mayores que quieran ser parte del Centro de Día, que está funcionando en las instalaciones del Centro de Jubilados Volver a Vivir. Durante el mes de marzo vamos a estar recibiendo inscripciones a los nuevos talleres que se van a iniciar a partir del mes de abril en el horario de 15 a 18 horas. Esperamos a las personas que quieran ser parte de este proyecto y de este Centro de Día a que vayan a averiguar los horarios, a conocer las instalaciones, a ver cuál es la dinámica de la institución. Vamos a tener muchos talleres durante todo el año, como por ejemplo música, arte, yoga, artística, folclore, talleres lúdicos recreativos y la novedad es que vamos a tener Zumba para Adultos Mayores totalmente gratuitos. Así que los esperamos, espero que sean parte de esta institución. Los esperamos con mucho entusiasmo. La idea es pasar una tarde diferente, compartir con pares, estar con personas de su edad y así hacer la tarde más amenas. Les recuerdo, estamos durante el mes de marzo de 18 a 20 horas en el Centro de Jubilados haciendo las inscripciones para ya en los primeros días de abril iniciar dicho taller. También contamos a partir de mediados de marzo con las clases de educación física que van a ser los días martes y jueves de 15.30 a 16.30, así que también los que están interesados se pueden acercar. Bueno, esto sigue siendo parte de las políticas públicas que se vienen realizando en el municipio y políticas de inclusión social en relación al adulto mayor.